El alcalde de Colchane, Javier García, expresó su molestia por la presencia de los ministros de Estado, acusando que no fue invitado a reunirse con las autoridades. Una vez más llegan altas autoridades de Santiago, en esta oportunidad tres ministros, que llegan de manera improvisada, sin realizar ninguna coordinación con esta alcaldía, ni con los dirigentes de las comunidades indígenas, ni las juntas de vecinos. Por tanto, una vez más se falta el respeto al pueblo aymara y también a los chilenos. Molestia que también se pudo apreciar entre los pobladores de las distintas localidades de Colchane, quienes comentaron que los ministros no conversaron con ellos. Esta visita ha sido nefasta, pero pésima. Primero nos sentimos como aymara, muy pasados a llevar. Primero pasaron a llevar a nuestra autoridad máxima, que es el alcalde de la comuna de Colchane. Ni siquiera lo invitaron para esos paseos que se dieron para la foto. Y otra cosa, ni siquiera acá el gobernador, mira ahí están, y es capaz de ir a visitar lo que está en su oficina el señor alcalde. Esta es una discriminación. Toda la comuna está muy molesto con el gobierno. En este momento nos sentimos defraudados por el gobierno abandonado. El gobierno hoy en día vino pensando en dar solución al inmigrante, al venezolano, pero no vino pensando en nuestra gente, en las casas saqueadas, el 70% de las casas están saqueadas. Los ministros no nos tomaron en cuenta de visitar a la comuna, a la comunidad indígena. Yo creo que los ministros nos están viendo cómo vivimos aquí en la frontera con Bolivia, Colchane. Por ahora se descarta que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, se reúna con el alcalde de Colchane, esto debido a las críticas que el Edil ha realizado contra el gobierno por el manejo de esta crisis. Gracias. Gracias.